Nos encontramos de nuevo en mi barrio, en Alcolea, con otra de las reivindicaciones que llevamos muchísimo tiempo y años. Esto ya se va a convertir en una plataforma casi vecinal. Aparte de que, como siempre, Izquierda Unida apoya a sus vecinos, y en este caso muchísimo más, por la necesidad y urgencia que conlleva el tema, pues decir que llevamos más de 15 años pidiendo la limpieza y el asentamiento de este arroyo. Pero no solo una limpieza y el asentamiento, queremos que el cauce se mantenga limpio, porque si el cauce se mantiene limpio, no tenemos este gran problema que tenemos ahora mismo. Tenemos muchísimas viviendas alrededor que ya, en su momento, sufrieron las inundaciones, perdiendo a nuestros vecinos toda una vida, porque lo que tiene uno en su casa es toda una vida. Tuvieron que salir de su casa y alojarse en el centro cívico. Eso no lo queremos volver a ver. No queremos volver a ver aquel barco sacando vecinos, no queremos volver a ver eso. Queremos que se llegue a una solución ya. Entendemos que es un problema de tres administraciones y que deben de ponerse de acuerdo entre Confederación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Pero eso tiene que ser ya, porque vendrán las lluvias y volveremos a tener grandes problemas. El arroyo está, tiene un problema insostenible, porque la vegetación está llegando ya a una altura que supera las viviendas. No tiene cauce y eso es un problema muy grave para nosotros. Así que desde aquí pedimos a las administraciones competentes que lleven a cabo ese convenio y de una vez por todas, poniendo cada uno su granito de arena, se haga la limpieza, el encauce y el adesentamiento del arroyo. Ya que Sadeco lo ha intentado limpiar, quitar los residuos, pero es imposible con sus medios entrar. Entonces lo que pedimos es que ya las administraciones competentes se pongan de acuerdo y se lleve a cabo. Gracias. 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 Gracias.